Esto no es solo mentirme, porque yo soy casi como su hija, sino que esto se llama traición con esta. Mira, es una malcriada, respondona. ¿Sabes quién tiene la culpa? Los papás, por chilearla tanto. Lucas, usted es mi novio. Los novios se apoyan. Yo no puedo seguir en mi propia casa durmiendo con el enemigo, ¿no? Le exijo que se vaya ya, en esta pensión. No me quedo ni de gratis. Como todo zorro, tiene cola que le majen, yo hice un plan. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.